Con un vídeo del equipo de Rivera que ha infligido dos normas de tráfico por hacerle fotos con medio cuerpo fuera del coche. Hay que recordar que la señora Rivera incluso ha sido criticada por el famoso luchador. Dice, el luchador Cono McGregor critica a la vicepresidente Teresa Rivera por ir a una cumbre en bicicleta acompañada por dos coches de seguridad. Continúa el ridículo. Esa la tenemos de Europa Press. Pero vamos a ver el vídeo, amigo. Vamos a ver el vídeo de la señora Rivera yendo en bicicleta cuando los coches iban detrás y sobre todo cómo sacaba el cuerpo para hacerle fotos. Algo que está totalmente prohibido. Pues señores, increíble que dos coches acompañen a una señora yendo en bicicleta. Doña Paloma, usted que ha sido viceconsejera de Medio Ambiente, que a lo mejor el señor Fijo la puede poner en el puesto de Teresa Rivera, iría a un acto de estas características en bicicleta cuando dos coches van detrás, un señor saca el cuerpo entre esos coches, empieza a hacer fotos y además incumpliendo las normas que nos marca la DGT. Por eso le quitarían casi seis meses de carnet y no sé cuántos puntos lo tendrían que quitar. Una imagen vale más que mil palabras. La verdad es que ver el paseo de la ministra Rivera en bicicleta, pues pone de manifiesto cuál es su política medioambiental y lo que viene es a recoger el fruto de cinco años de política medioambiental nefasta donde todo se queda en eso. En vender una imagen, pero cuando uno analiza qué hay detrás, pues se encuentra que hay muy pocos avances. Porque la realidad es que la política medioambiental de este gobierno ha tenido mucho de imagen y poco de efectividad. Fíjese, le voy a dar dos datos muy importantes para ver cómo es la política real de medioambiente que es capaz de hacer este gobierno. Hay un plan nacional de energía y clima donde se fijan los objetivos medioambientales para nuestro país con acciones muy concretas. Pues bien, ese plan recoge que en 2030 tiene que haber matriculados cinco millones y medio de vehículos eléctricos en nuestro país. Eso supone que en cada año de aquí al 2030 se tienen que matricular 600.000. ¿Saben cuántos coches eléctricos se han matriculado en 2022 en España? ¿Cuántos? 100.000. ¿Saben cuál es la mejor previsión de todo lo que se va a matricular en 2023? La mejor previsión 130.000 y el plan dice que van a ser 600.000 al año. ¿Qué significa? Que pueden escribir sobre una barra de hielo todas estas políticas medioambientales que lo único que hacen es dar una imagen falsa de la realidad. Haciendo creer a la sociedad que está capacitada para hacer ese cambio al vehículo eléctrico. Pero es que cuando hay que poner fondos europeos a disposición de las empresas, se saca un perte, el del vehículo eléctrico, con 2.915 millones de euros y 2.200 se quedan vacantes. ¿Eso qué es? La política ficción medioambiental del gobierno de Sánchez.